SITAPA SAVANE en el último segundo de posesión. Pero qué animalada. Más que suerte. Bueno, la suerte hay que buscarla, ¿no? Jason Robinson en el poste bajo. Sacaba lo fuera para Leach. Leach para Goulding. Penetración de Goulding que va directo. ¡Qué taponazo de Porzingis! Haciendo gala de centímetros. ¡Qué sobrado el letón! Le he dicho, no Goulding, no, por aquí no. ¡Qué taponazo del letón! Alex Suárez, lanzamiento… No, pero el rebote pasaba en… Bien barrido, pero recuperado por Mindaugas Kuzminskas. Lápido… ¡Ojo! ¡Wow! Coast to coast de Mindaugas Kuzminskas. ¡Yo me lo guiso, yo me lo como! Delante la defensa del Pia Juventud. Reverso y a por todas y para abajo. ¡Qué matazo de Kuzminskas que pone uno arriba a Unicaja! Permiso… ¡Glar! ¡Vaya tremendo gorro de Megre! ¡No en la casa del tunecino! ¡No, no y no! El bloqueo de Samuels va a recuperar Bilbao Básquet. Ahí está Raúl López. ¡El pase por la espalda! ¡Para el matazo a dos manos de Dejan Todorovic! ¡Pero qué pase de Raúl López! ¡Pura magia lo que acaba de hacer el pase de Bilbao Básquet! ¡Y el matazo sensacional del serbio! ¡Empato a 59 Bilbao Básquet! ¡Pero qué jugada! Recibiendo Sergio Llull. Llull que la va a cambiar para Nozioni. Nozioni, Carlos tendrá… ¡Nozioni! Destrozando el balón a una mano. Le dejaron el pasillo y no lo dudó ni un instante. Movimiento para Miso. Nueve segundos. Miso, Diagne. ¡Diagne dejándonos uno de los mates de la jornada sin ningún tipo de duda!